El combate coestelar de la noche, el EDA que ha sido pactada en la categoría de los en la esquina roja, representando a Tabatinga, Amazonas, Brasil, con un récord profesional de dos victorias, dos derrotas. Él es un practicante del boxeo y el jiu-jitsu, él es Bartolomeu Manimal Ferreira. En la esquina azul, representando a la ciudad de Lima, Perú, con 20 años de edad, 1'72 de altura, un récord profesional de seis victorias y no conoce la derrota. Él es un practicante de la luta libre, representa al equipo de el Togo Training Center. Él es Diego Gallofino Villar. Árbitro del combate, Joel Flores. Joel Flores será el referí del combate. La pelea coestelar de la velada. De un lado Villar, del otro Ferreira. Categoría de peso Gallo. Tenemos acción de Blanco. Ferreira de negro. Villar que prueba con el giro de codo. Buen low kick de Villar. Le piden tranquilidad. Toma la pierna y ataca ahora Ferreira. Lo pone contra la reja. Gira bien rápido. Villar impresiona ahora. Apenas 20 años para el gallo fino. Bueno, el local. Buen derrido lo pone para abajo. Está bien lo que hace Villar. Lo derriba y trata de no apoyar las rodillas. Ahora vuelve. ¿Están teniendo una especie de estrangulamiento por debajo Ferreira o no por eso? No parece que se está amarrando. Un Villar que tiene 6-0 con solo 20 años y 12-0 en MMA amateur. 18 peleas en total. Muchísima experiencia para su corte edad. Arrancó a pelear a los 14 años. Domina, puede encima Villar. Buen movimiento. Intenta quitárselo de encima Ferreira. Buen dominio del peruano. Ferreira que ahí, en vez de esgrimar su brazo derecho para intentar una vía de escape, lo está tratando de forzar. Sí, está empujando contra la reja. Y ahí Ferreira puede tener la espalda, ¿eh? Pensé por un momento. Sigue dominando por encima Villar. Es una sólida pelea en el inicio. Baja con el martillo y la derecha. Villar intenta sacarlo de encima Ferreira. Sigue castigándole Grandampón Villar. Cuidado la pierna. Villar que tiene dos victorias por esta vía, ¿no? De derribar y comenzar a golpear. Es un sometedor. También lo ha mostrado en su carrera amateur. Ferreira, ¿eh? Bien controlado por Villar. ¿Saben cómo le llama ese movimiento que va a la pierna, Candido? Cuénteme. La Matrix. Ir a la Matrix. Otro viernes. Es un duelo de lo que a usted le gusta, ¿no? Jiu-Jitsu contra luta libre. Un clásico de las artes marciales que vienen de Brasil. Muy bien definida la lucha de estilo. Sobre todo porque Villar hace lo correcto. Y hace buena postura. Buena postura ahí. Castiga Javi. Seguirilla de golpe, discúlpame. Baja con derecha de nuevo. Mete la izquierda. Cuidado el brazo, ¿eh? Ahí tiene escalado. Ahí tiene escalado. Tiene escalada las piernas Ferreira. El brazo derecho tiene que tener cuidado Ferreira. Eh, Villar, perdón. El árbitro si sigue pegándoles así en la mano. Les va a lastimar. Sego, les va a lastimar un dedo. No, el problema es que se devuelta un peleador. Lo van a descalificar seguro. Muy activo el árbitro. Cuando toman la cabeza. Los peleadores que están por debajo. Y tienen un codo. Ahí es donde podrían intentar un top lock. Un intento por lo menos de aislar. Algunos de los brazos. Porque para producir un ataque. Desde ahí abajo. Con las piernas. Tienen que aislar uno de los brazos. Con los que golpea su adversario. Qué peligrosos los codos de abajo. Ya lo ha mostrado Oliveira en la pelea. La pelea pasada complicando un combate. Que realmente no tenía complicación para los dobles. Cambia completamente el combate cuando vale codo. Recordemos que en muchos eventos no vale. TFL por dar un ejemplo. Y baja en el ground and pound. Villar de nuevo. Este sólido prospecto peruano. De 20 años. Y como bien marcaba Mariano. 6-0 como profesional. Pero 12-0 en el campo amateur. Le piden que pase a la media guardia. clara la estrategia. 20 segundos. 20 segundos. Tranquilo. Relato. Para la parte. Sigue. Tranquilo. En buena postura Villar. Sacá de pie con posición. Todo el peruano en este primer asalto. Realmente dominó de precita. El asalto se va terminando. Esta primera vuelta. Va a sonar la campana. El referir los mira de cerca. Es el segundo. Me gustó lo que vi. Me gustó Diego Villar. Tiene mucho futuro este muchacho. Llevando el combate en suelo. Dominando bien. Llevar un peligro real de terminar el combate. Por momentos quizás con el ground and pound. El árbitro si seguía pegando podría haber intervenido. Pero dominó bien. No puso bien todo el tiempo el cuerpo. Realmente fue muy superior. Sabes que considero Mariano que cada uno estuvo en su juego en todo momento. Villar por encima dominando. Y Ferreira desde la guardia por abajo. O sea como que los dos estaban uno esperando. Tratar de buscar un sometimiento y el otro golpeando. Claramente en este deporte. 10-9. No le convenía a Ferreira quedarse ahí por abajo porque no estaba pasando muy bien. Pero intentó por lo menos. Lo que hizo fue característico del Jiu Jitsu. Espalda contra la lona. Intentar ataques. Aunque por momentos no la pasó bien con las descargas de Villar. Pero lo que yo te quería decir es que se lo veía como cómodo. Como en su juego habitual. A Ferreira trabajando. Tratando de desequilibrar. Es guardero Ferreira diríamos. Justamente eso. Guardero le llamamos a los peleadores que son habilidosos. Espalda contra la lona. Me imagino que el árbitro estaba hablando, diciéndole a Ferreira que no se agarre con los dedos de los pies de la jaula. Continúan las acciones segunda vuelta de Blanco Ferreira. El brasileño de negro. El peruano Diego Villar. Derecha larga de Ferreira. Low kick ahora del brasileño. Buena low kick de Ferreira ahora. Es el que toma el centro y la iniciativa. Se mete con derecha. Villar devuelve Ferreira. Buen low kick del peruano. Y qué bien que bajó por el derribo. Eleva y azota contra la lona. Qué bien que bajó el nivel para poner la pelea para abajo. Excelente nivel de lucha de Diego Villar. Me gusta cuando los peleadores aprovechan ese momento que su rival está entrando en la distancia de pie. Se meten por debajo. Lo elevan. Esperan el momento. Y lo azotan. Qué importante es que en los últimos tiempos se haya desarrollado tanto el deporte amateur. Que los peleadores lleguen realmente curtidos con experiencia a su debut profesional. Y justamente abajo de donde están ellos está el logo del ACC. El evento amateur combat club de Johnny Iwasaki. Que acaba de firmar una alianza con el WCC para empezar a sacar competidores para este evento. Es fundamental eso. Es un gran paso. Gran abrazo también a Johnny Iwasaki. Es un amigo de la casa por supuesto. Qué peligro. No lo hagamos recordar al señor. No lo hagamos recordar. Pero nuestro hijo Javier Ganin. Baja con izquierda. Villar en el ground and pound. Vieron cuando dicen que uno o gana o aprende. Aprendió el switch ese día Sí, 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 ese día Quería llevar al suelo Iguazaki, bueno, Iguazaki me dio suelo Sigue dominando por encima Villar Que ha tenido un control en el suelo Muy, muy bueno Golpea cuando puede, cuando se le complica Va al body lock, retiene Al oponente Eso es importantísimo En la parte de lucha Cuando uno está por encima Dominar con el body lock Que son las dos manos Por encima de la cintura Abrazar Porque lo deja sin movilidad Al peleador que está a espalda contra la lona Es increíble que tenga 20 años este chico Sí, pero Mariano pelea de los 14 Sí, tiene 18 peleas en total en su carrera Pero realmente tiene una tranquilidad Un manejo de los tiempos adentro de la jaula Realmente sorprendente Parece un peleador mucho más veterano Sigue por encima Villar Y ahora lo que, Ferreira está como entregado Porque ni siquiera trata de ponerse de costado Queda planchado y desde ahí no puede hacer nada En media guardia Se siente superado, me parece Buen golpe de Villar de nuevo Yo le soy honesto, Candio A mí me gustaría ver que un luchador De jiu-jitsu No resigne la posición por debajo Busca Busca esgrimar uno de los brazos Y busca una vía de escape Pero no, no va a pasar Porque, a ver ¿Cuál es lo primero que te enseñan Cuando soy media guardia? Que no te planches Si vos quedás espalda contra la vena No tenés chance Por eso lo primero que hay que pelear ahí Es la esgrima Para que no te planchen Como bien dice Mariano Una vez que uno tiene la esgrima Puede empezar a continuar Una vía de escape Haciendo una parada técnica O saliendo de una especie de media guardia Generar desequilibrios desde ahí No me gusta como está usando la pierna izquierda ¿No? Porque la tiene como apoyándola en la cadera Del oponente Y de ahí no va a poder hacer nada Porque podría buscar quizás un gancho mariposa Tratar de invertir de ese lado Pero no Está simplemente entregado Es que justamente con ese gancho mariposa Más la esgrima Es donde vos tenés la primer vía de escape Bueno, incluso puede retener el brazo izquierdo Del oponente Con ganchito mariposa Tratar de invertir para ese lado Pero no Bien con la derecha de nuevo Villar Ahí da la espalda a Ferreira Y lo aprovecha el peruano Y cuidado que acá se puede terminar Va por él Mataleón Villar Lo tiene Villar Se termina Señoras y señores Diego Villar Este chico de 20 años Extiende su récord a 7 y 0 Somete en el segundo asalto Y festeja Lo merece Villar Se queda con la estelar Con la co-estelar Del evento Y va a ser la estelar pronto Este señor Porque lo merece realmente Lo pasó por arriba Y me parece que Ferreira Se entregó Cuando dio la espalda Rápido Es que realmente Fue muy supe Villar Exactamente Se lo veía Cansado y frustrado Daba Esa impresión en el rostro No pudo hacer nada de pie Y en el suelo La venía pasando mal Es más Me parece que Ferreira Tapea Y el árbitro No lo ve Y después tapea de vuelta Pero empezó a tapear Contra la lona Me pareció Me parece que quedó Tapeando del otro lado A ver Estaba en la media guardia Planchado Cuando dio la espalda Ya no quería seguir peleando Ahí ese movimiento No, estaba tapeando en la oreja Estaba como tocando Un montón Tapeo Gana el combate En el segundo round Por la vía del Mata León Él es Diego Villar Sumisión en el segundo Para el invicto Diego Villar Por supuesto Lo tenemos con Paul Un control al ras de lona Increíble Muy buenos golpes conectados No parabas de dejar de golpear Luego busca la finalización La logras concretar Ahora va 7 a 0 Como profesional Ya, primero dale gracias a Dios Toda gloria Voy a honrarse a para él Agradecer a mi equipo A mi familia A mi novia Agradecer a todos los que están Atrás de mí Como pisador Como Ali Muchas gracias Y voy a seguir entrenando Enfocándome mucho Voy a pasar organización Por organización Para rebatar cinturones Quiere ser múltiple campeón Entonces Así es Así es Voy a pasar organización Por organización Retando Para ver quién cae Vamos con todo Arriba Perú Por último Diego Te vi con la bandelora De universitario de deportes Así es Trincheras norte La turba Vamos con todo Bien Que se fue Diego Villar Te vi con la bandelora Te vi con la bandelora